Luego del debate entre los precandidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, las alarmas se encendieron en la tienda demócrata, la mala presentación del presidente Biden en esa instancia ha generado dudas sobre si debe o no mantenerse en la carrera presidencial. Y vamos a analizar los escenarios con Andrea Endara, licenciada en Ciencias Políticas, coordinadora de esa carrera en la Universidad de Casa Grande, especialista en migración, desarrollo y gestión de proyectos. Buenos días Andrea, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días Lenin, qué gusto estar esta mañana con ustedes. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene el Partido Demócrata en estos momentos? Bueno, el Partido Demócrata, el mayor problema que tiene ahora es qué va a pasar con el presidente. Ayer incluso llegaron noticias cerca de las 10 y media, 11 de la noche, obviamente no oficial, desde que ya se había decidido que Joe Biden no iba a la presidencia y que la Casa Blanca estaba viendo cómo anunciarlo. Esto no es oficial, no lo sabemos, sin embargo, es muy difícil poder cambiar al candidato. Para eso él tendría que dimitir. Si bien es cierto, él todavía no está como oficializado porque eso se hace en la convención, que está cerca de septiembre, previa al segundo debate. No obstante, es complejo debido a la aceptación del presidente dentro de los demócratas. Es decir, es muy poco probable que Joe Biden sea reemplazado. Correcto. Hay unos nombres que suenan, como por ejemplo la vicepresidenta Kamala Harris, también el gobernador de California y la gobernadora de Michigan, siguen siendo en Michigan un estado bastante importante en las últimas elecciones, que hemos visto cómo ha cambiado en las últimas tres elecciones. Pero tienen sus retractores. A los tres se les preguntó después del debate, bueno, tú vas a ser el candidato, porque obviamente vemos que Joe Biden ha tenido problemas, no ha sabido comunicarse. El tema de su edad es una preocupación. Y ellos han apoyado al presidente. Ayer también en la noche salieron noticias de que la familia está apoyando al presidente y le dice que continúe. Y es más, presentaron reclamos al equipo por no haberlo preparado de la manera correcta. Además, Biden ganó todas las primarias, entonces tiene a todos los delegados a su favor. Por ende, su reemplazo pasaría por un retiro voluntario. Pero, ¿qué tan factible es eso? Porque además, como usted bien señala, de manera pública y en lo privado, hay voces que dicen, no, presidente, continúe, siga usted, usted es el candidato. Como te decía, la única forma para que los delegados en las primarias, que votaron por él en las primarias, tengan esta libertad de escoger a otro o de apoyar a otro, sería que él solito diga, yo doy un paso al costado y permito que ABC, persona... Y eso es improbable. Es muy poco probable, sobre todo por lo que está en juego actualmente en Estados Unidos. Si bien es cierto, Estados Unidos tiene un sistema bipartidista, donde solo dos partidos se llevan la mayoría del electorado, desde 2016 hemos visto como este espacio de la elección cada vez es más ajustado. Entonces, cada voto cuenta. Pero, Andrea, a ver, una cosa es lo que se dice hacia afuera y otras las discusiones que se generan al interior del Partido Demócrata. Y allí hay un sinnúmero de voces, de terceros, entiéndase, de la dirigencia del partido, de los aportantes, siendo los aportantes tan importantes en una elección como la estadounidense. Los electores, ¿qué peso tienen ante la decisión de un presidente en funciones que está convencido de ser la mejor opción de su tendencia para buscar continuar en el poder? O sea, estas voces disidentes que cazan adentro, dicen, sabes que, no sé, como que quizás nos iría mejor con otro candidato. En realidad, ¿qué peso tienen o no pasan de ser simples rumores, malestares comunes dentro de una organización política en donde siempre habrá quienes respalden al candidato ungido y otros que digan, sabes que no, a lo mejor debería ser otro? Bueno, los financistas tienen un peso importante porque recordemos que a partir de Obama, de la primera presidencia de Obama, él decidió que el gobierno federal no iba a fondear las campañas, sino que tenían que conseguir fondos por parte de diferentes organizaciones. Entonces, ellos sí podrían ser un sector que esté haciendo presión para que Biden dimita. Los electores, dentro de todo lo que hay en el Partido Demócrata, de las pocas opciones que hay en el Partido Demócrata, son afines a Biden. Tiene cerca del 59% de aprobación dentro del electorado. Y también recordemos que el sistema democrático estadounidense... No es directo. No es directo, o sea, va a depender primero ya las primarias, que ya las vimos, de ahí quién gane electoralmente, y dependiendo de eso van a haber votos del colegio electoral que definirán, en última instancia, quién será el presidente. Pero lo que yo iba es que cada vez están más ajustadas. Tenemos un 43, 45 aproximadamente entre Trump y Biden, por lo tanto, lo que está en juego son aproximadamente 33 mil votos, que eso es lo que tiene que hacer tanto Biden como Trump para llegar a esos votos y poder definir la elección. Ahora, esos vacíos que demostró el presidente Biden en el debate ya los ha mostrado antes, públicamente también. Entonces, ¿qué tan posible es que una situación que ya era harto conocida adquiera un peso mayor ante un Donald Trump que no se caracteriza precisamente por ser una figura acrisolada? Esa es una de las mayores preocupaciones, y es más, fue de lo que se valió Donald Trump en el debate para decir hey, prestenle atención a Kamala Harris porque en última instancia ella va a ser su presidenta, que en los últimos meses ha tenido un descenso de su popularidad. Entonces, el electorado va a tener que estar muy pendiente y el Partido Demócrata, sobre todo, tiene que empoderar a Kamala Harris si ella va a ser, en efecto, la vicepresidenta en este segundo periodo para estar pendiente o lista de tomar decisiones en el caso de que Biden tenga que dimitir. Esperemos que no sea así, sino que, como él mismo dijo ayer, o perdón, un día después del debate, que sea un traspié como todo el mundo lo ha tenido y el expresidente Obama fue lo primero que dijo, el primero en comunicar, todos hemos tenido un mal debate, esto solo fue un mal debate. De manera pública, los cuadros más destacados, como señalabas, Andrea, los cuadros más destacados del Partido Demócrata han cerrado filas alrededor de la figura del presidente Biden y dicen que la mejor figura para ganarle a Trump es quien ya le ganó una vez. Correcto. Pero con eso alcanza. No sabría decirte porque la sociedad estadounidense está sumamente polarizada. Cerca del 92% de la población ya tiene definido por quién va a votar, sea por el Partido Demócrata, sea por el Partido Republicano. Y hay muchos analistas, sobre todo en el de Estados Unidos, que dicen que la forma de votar o la forma de hacer política en Estados Unidos ha cambiado. Ya no es tanto por estos valores democráticos o qué se hacía dentro del Congreso, por ejemplo, subimos la deuda, bajamos la deuda, subimos las tasas de intereses, bajamos las tasas de intereses, que era lo que más se debatía y donde estaban las diferencias, sino que pesa la política identitaria. Y sí hemos visto cómo en Estados Unidos, a nivel mundial, pero en Estados Unidos se ve más que nada esta diferencia entre los pro-aborto, los anti-aborto, los pro-comunidad LGBT, y hemos visto cómo en diferentes estados se ha ido prohibiendo libros como 100 años de soledad, por ejemplo, que van mostrando o que para ciertos, para el Partido Republicano en particular, van en contra de sus postulados. Entonces, mientras más la identidad de la persona esté en juego, los partidos tienen que jugar con eso, y eso lo sabe aprovechar muy bien Trump. Mientras que a Biden, que uno de sus bastiones era la migración y controlarla mejor, pero a pesar de controlarla, ser pro-migración y pro-derechos de los migrantes, le ha costado dar de baja todo ese arquetipo institucional que creó Trump en su presidencia. Entonces, se ha visto, no puede lanzar leyes para mejorar la migración o para tener una migración más ordenada, pero a la vez tiene un sinnúmero de influjos que ya no sabe cómo manejarlo. Entonces, eso le afecta a él y le ayuda a Trump con esta política de anti-migración. ¿Y son estos los elementos, entonces, que tienen mayor peso o que van a tener mayor peso en la definición de candidaturas y no precisamente los vacíos que exhibe el presidente Biden cada vez que aparece públicamente? Sí, porque como te decía, el 92% de la población ya sabe cuál es su partido. No hay mucho cambio, o sea, no hay mucha oportunidad a cambiar como aquí en el Ecuador que variamos de partido a partido. Entonces, lo que tienen que hacer es lograr captar ese 33 mil electores, por un lado. Por el otro, lo que debe hacer Joe Biden es empoderarse y tratar de atacar al sinnúmero de mentiras que, de acuerdo a diferentes analistas, utilizó Trump en el debate. Ahora, ¿el Partido Demócrata está lleno de figuras que eventualmente pudieran reemplazar a Joe Biden? ¿O tampoco es así? ¿Realmente tienen a alguien que se pueda equiparar por preponderancia, por prestigio, al presidente Biden? No del todo. Como te decía, los tres nombres que más suenan es el de la vicepresidenta que se ha visto afectada por el tema del voto, por ciertas peleas que le ha tocado ella enfrentar, incluso la política exterior, por aparte que en Estados Unidos hay un profundo racismo, entonces el hecho de que ella sea mujer y que sea afro también puede ser un detractor para que ella pueda ser la candidata en el caso de que Biden dimita. Y por el otro lado, tenemos a estos dos gobernadores que han hecho un buen trabajo, que están tratando de visibilizarse a nivel nacional con diferentes iniciativas para apoyar a sus homólogos de otros estados. No obstante, no es suficiente para que el conglomerado o el total de la población estadounidense los conozca y pueda darle su apoyo. Ahora, ¿qué es lo que se debe esperar hasta la convención demócrata que se va a desarrollar en aproximadamente un mes y medio? Hay que... O sea, Estados Unidos se va a ver abocada a una disputa de intereses que termine beneficiando directamente la candidatura de Trump o, por el contrario, a una cohesión alrededor de la figura del presidente Biden quien incluso podría victimizarse y tratar de arranchar allí algún tipo de provecho a esta situación que es de la que todo el mundo habla. No, de lo que hemos visto hasta el momento hay una cohesión para blindar al presidente y apoyar al presidente y eso es lo que le va a dar mayor fortaleza al partido como tal, pero también deben trabajar en fortalecer la comunicación del presidente, en evitar por lo menos que se vean públicos estas situaciones donde el presidente pues se ve un tanto perdido, pero hay algo de lo que no estamos hablando y es sumamente importante y es el rol de la inteligencia artificial en las campañas. Vimos en las primarias cómo había este robocall con la voz de Biden que les decía todavía no vayan a votar en las primarias, no es importante, es importante la elección final. Rápidamente se dieron cuenta que era inteligencia artificial, pero eso podría afectar. Entonces en un contexto como el que vivimos en la inmediatez de TikTok, de las redes sociales, esto sí puede afectar a ambos candidatos. Entonces ahí deben los dos partidos empoderarse, ver qué hacen para tratar de evitar que este tipo de artimañas puedan afectar a la imagen de sus candidatos. La campaña sucia, pero faltan todavía algunos debates más. Claro. Y esa será la prueba de fuego. ¿Cree usted, Andrea, que esa será la oportunidad de Biden para levantar su candidatura y continuar en la presidencia o es en esos debates donde termina de hundirse? Tenemos las dos opciones, tenemos un 50-50. Lo ideal sería que el equipo trabaje más de cerca en la comunicación del presidente. También hemos visto como este debate lamentablemente no se centró en lo que le importa al pueblo estadounidense sino incluso en quién ganó en golf o si el expresidente Trump va a aceptar o no va a aceptar las elecciones y eso sí es peligroso. ¿Por qué? Porque hemos hablado o se está hablando de que la democracia estadounidense que es el bastión o el ideal a seguir está en riesgo y por supuesto porque acordémonos del 6 de enero de 2021 cuando se asaltó al Capitolio y es más Trump está imputado legalmente por esta situación y con esa respuesta nos dice que si él no gana entonces una situación similar podría darse ahora en 2024. Joe Biden es quien tiene entonces la imagen o una imagen fortalecida de respeto hacia la democracia y habrá que ver si eso también tiene algún peso a la hora de las elecciones. Yo le quiero agradecer a André Endala por acompañarnos el día de hoy aquí en Contacto Dino.